y continuamos desde las Pampas Olanchanas y desde Juticalpa este es el vacilón de Maya TV y a través del www.maya-tv.com y para el mundo gracias a la gente que nos ve en los diferentes estados de la Unión Americana gracias por reportar la gente en toda Europa disfrutando de la música del sabor, del entretenimiento las entrevistas, los grupos invitados y todo, se dan cita todos los sábados de 1 a 3 de la tarde a través del más grande Maya TV la música en el vacilón el ambiente, los videos musicales así que saludo a la gente que nos ve en el paraíso, gracias por compartir de ese ambiente súper especial gente de Choluteca, Comayagua Siguatepeque, en Cortés también y todo el ambiente súper especial y aquí en este recorrido invitación cordial de parte del alcalde Sarmiento, alcalde de Juticalpa y recorriendo también esta majestuosidad de escenario deportivo que quedará quedará pues albergado a la gran cantidad de futbolistas y esto va dedicado también a las ligas menores acá del sector de Juticalpa en la proyección social del alcalde Sarmiento acá en Juticalpa que es la cabecera departamental de Olancho vamos a seguir con música y sabor en Cámara Celeste enamorado de eventos HN y con la cantidad de periodistas deportivos que se han dado cita acá para disfrutar y venir a difundir a los diferentes medios de comunicación desde Tegucigalpa la prensa deportiva está acá desde Juticalpa esto es el vacilón vamos con música y sabor en vivo ¡Gracias!